hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo colocar una foto de perfil transparente en tiktok de forma sencilla empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien tiktok es una de las redes sociales más importantes hoy en día por lo que si tú quieres emprender en ella bien sea para generar dinero o si sencillamente quieres tener un buen perfil en tiktok debes cuidar mucho la foto que colocas hoy te voy a enseñar un truco para colocar una foto con un fondo transparente en tiktok ok bien lo primero que te recomiendo es que tengas tu foto con el fondo transparente si no tienes ya la foto entonces puedes irte a un editor de imágenes como canva y puedes seleccionar como tal una imagen que tengas ahí subida o puedes subir una imagen y darle como tal ese retoque quitándole el fondo para eso sencillamente la vas a colocar en fondo transparente ok por ejemplo yo he seleccionado esta foto de perfil y bueno ya ustedes conocen aquí a la celebridad ustedes van a colocar la foto que ustedes quieran y chicos algo importante es que le tienen que dar la dimensión apropiada ok yo les recomiendo una dimensión por lo menos de unos 600 x 600 aunque también 1080 x 1080 sirve vale y a nivel de los ppt les recomiendo por lo menos 72 ok si es superior pues también es útil ahora hay que esperar por supuesto a que se haga como tal el proceso de redimensión una vez que se haga pues sencillamente debería aparecer la foto ok ahora chicos algo importante es que para que ustedes puedan tener la imagen en fondo transparente es que tienen que tener por ejemplo en el caso de canvas la versión premium a través de la versión premium ustedes tocan en la imagen y abajo van a tener la opción de remover el fondo normalmente dice editar la imagen le dan allí y le dan a quitar fondo ok una vez que le hayan quitado el fondo le van a dar a descargar y se van a llevar la imagen a tiktok ok y básicamente ya pueden montar la imagen con el fondo transparente ok listo una vez que tenemos nuestra imagen descargada tal como yo la tengo aquí sin fondo ya no las podemos llevar a tiktok y lograr colocar una foto de perfil sin fondo ok hay que ingresar a la red social de tiktok bien chicos una vez que estamos dentro de tiktok le vamos a dar a editar perfil y le vamos a dar a cambiar foto como con cualquier otra foto vamos a agregar la foto que deseamos ok entonces le van a dar a seleccionar de galería y desde la galería van a escoger la foto y la van a montar y listo le va a salir su foto con el fondo transparente ok que obviamente no se va a ver transparente porque tiktok no tiene algo para mostrar el fondo detrás sino que sencillamente saber o un fondo blanco o un fondo negro dependiendo de la actualización que haga tiktok para ese momento y listo chicos miren ahí se ve la imagen es súper fácil no hay que hacer mayores cosas y ya lo pueden aplicar ustedes mismos bien ahora que saben esto quiero mostrar algo adicional bien lo último que quería mostrarles es que por favor necesitamos que nos apoyen con un like se suscriban al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo